Quise buscarte para contarte Vengo a decirte todo lo que siento Después de tanto retener Crucé los dedos y rompí el silencio Hoy solo quiero verte y explicarte por qué No logro estar de pie No he dejado de amarte Y no hay nada que yo pueda hacer Es que lo siento Cada día yo quise decirte quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte Cuando sabía que algo no estaba bien Quise enterrarte para olvidarte Quise guardarme todo lo que siento Ahora sé reconocer que es el momento de empezar de cero Pues ahora puedo ver que ha cambiado mi papel Tendido entre tus pies Y aunque no quiera amarte No hay nada que yo pueda hacer Es que lo siento Cada día yo quise decirte quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte Cuando sabía que algo no estaba bien Aunque quise seguir y mirar otra parte Hoy vengo a repetirte Es que lo siento Cada día yo quise decirte quiero Quiero recuperarte y borrar lo que ya fue Cuando el triunfo del ayer Esa espina que lastima La tristeza que me domina Quiero abrazarte y saber Que se siente renacer En la vida y volverte a amar En la vida y volverte a amar La tristeza que me domina